¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Amigos, ya somos 3.000 suscriptores. Así es, como ustedes lo pueden ver en el título de este video, y como ya se podrán haber dado cuenta, ya somos 3.000 suscriptores. De verdad les agradezco mucho a todos ustedes por su gran apoyo brindado al canal. Muchas gracias por estos 3.000 suscriptores, de verdad. Y me encuentro grabando aquí en el centro de Zapotitl, Jalisco, mi ciudad. Estaré grabando lo que es el templo, aquí un pequeño pedacito del centro. Y algunas que hay desde aquí de Zapotitl. De verdad, gracias por estos 3.000 suscriptores amigos. Sin ustedes, esto no fuera posible. Gracias. 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 Así es como termina el video del día de hoy. De verdad muchas gracias a todos ustedes por estos 3000 suscriptores. De verdad muchas gracias por su apoyo. De verdad no saben qué feliz estoy por estos 3000 suscriptores. Los invito a que vayan a ver los más de 1000 videos publicados en mi canal. Y a que se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video. Y nuevamente muchas gracias por estos 3000 suscriptores. Sin ustedes no fuera posible esto. Gracias Gracias